amigos estamos en un nuevo vídeo y esta vez estoy en el cañón de los perdidos así que acompáñenme a ver este vídeo amigos me encuentro en el cañón de los perdidos y la verdad que la ruta es una chambaza es recontra difícil llegar por tus propias cuentas pero me estoy ahorita en estos momentos con mi amigo javier ese día que me está acompañando en la travesía de hoy javier es de la empresa aventura no sé mucho inglés pero más o menos es así y javier nos va a explicar ahorita así de manera súper rápida tipo flash que es el cañón de los perdidos cuéntanos javier así rapidísimo que ese cañón de los perdidos qué tal cómo está entonces como te comento el cañón de los perdidos está considerado como atractivo turístico de 2011 entonces como pueden ver porque es considerado justamente al activo turístico porque justamente vamos a encontrar diversos tipos de fósiles en esta zona ya que todo esto hace millones de años atrás ha sido fondo marino por ejemplo tenemos la concha de abanico el agropector purpuratus que fue que existió en esta zona hace millones de años atrás entonces es posible encontrar estos fósiles aparte otros fósiles más que vamos a encontrar así que síganme en este vídeo porque vamos a ascender acá en cañones perdidos voy a estar en todo el vídeo con javier javier nos va a ayudar nos va a explicar para que ustedes también puedan entender así que sigan este vídeo más o menos nos podemos tardar para llegar desde ica hasta el cañón de los perdidos un aproximado de tres horas fácil y eso no una velocidad no 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 para nada una velocidad tranquilo porque el terreno no es como que aplanados por eso es importante venir con una muy buena movilidad y Amigos, estoy dentro del cañón de los perdidos, miren, esa parte de allá donde está mi dedo es donde se toman las fotos que ustedes dejen en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, allá es donde se toman las fotos, después tenemos que bordear por la parte superior hasta descender al cañón de los perdidos, miren, les cuento que más o menos nos hemos tardado una hora en bajar, es bien chévere porque podemos encontrar demasiados fósiles y también mucha información. Así que visiten el cañón de los perdidos porque de verdad están súper chévere. Amigos, me encuentro dentro del cañón de los perdidos y la verdad no nos hemos perdido porque estoy de verdad con un capazo con Javier que nos va a decir así de manera rápida que podemos encontrar acá dentro del cañón de los perdidos. Si vienes con tu tóxica la puedes dejar acá también, así que de todas maneras se va a perder. Javier, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar acá dentro del cañón de los perdidos? Mira, aquí vamos a encontrar lo que es nuestro fósil, vamos a ver por ejemplo un maquilar de un delfín, una vértebra, vamos a encontrar conchas de abanico, el erizo de mar. No es la concha que ustedes se imaginan, así que tranquilos, tranquilos. Y también el erizo de mar, ¿no? Y sobre todo vamos a encontrar esta linda vegetación que es causada gracias al río cuando está activo y trae consigo muchas semillas de diferentes lugares. Todo lo que es el recorrido y al final llega a parar en estas montonadas justamente del cañón de los perdidos. Hablando de activos, sé que por ahí hay muchos desactivos también, pero la gran pregunta que yo me hago ahorita, ¿por qué ahorita hay vegetación verde si supuestamente no hay agua? Claro, mira, porque justamente cuando el río está totalmente activo, esto se llena por completo de agua. O sea, esta parte de acá se inunda. Así es, así es. Tanto así que cuando ya se inactiva lo que es este río, deja con gran cantidad de humedad en el interior. Es por eso que vemos la zona agrietada. Superficialmente está seco, pero adentro mantienen una gran humedad. Por eso la vegetación totalmente verde como lo podemos observar, chicos. O sea, prácticamente acá como que se llena y eso causa de que sí la vegetación dure de repente unos meses. Así es, así es. Toda la época del año hasta que vuelva nuevamente a activarse este río. Así es. Amigos, el cañón de los perdidos fue descubierto por los mismos pobladores del distrito de Ocucaje, porque normalmente ellos, su actividad principal es la pesca. Entonces ellos normalmente iban al Océano Pacífico y en uno de esos días como que estaban caminando tranquilos y ¡pum! descubrieron el cañón de los perdidos. Que me comentan que al inicio los pobladores no lo llamaron cañón de los perdidos, sino cañón amarillento porque dentro del cañón de los perdidos en las líneas que define la cantidad de años que tiene el cañón de los perdidos son de color amarillo. Pero posteriormente se le dio el nombre del cañón de los perdidos porque hicieron como que un pequeño tour para ver el lugar y un carro se perdió. ¡Suscríbete al canal!